bueno qué tal amigos cómo están feliz jueves aquí estamos de nuevo en nuestro facebook live yo soy Edgar Guerrero de PNPP nuestra amiga abogada señora María Jones de nuevo cómo estás muy bien que bueno te extrañamos la semana pasada pero para todos ustedes que nos van a acompañar hoy vamos a estar hablando de mucha información sobre el corte sobre términos de abogados que está sucediendo quien manda quien no manda you know we're gonna talk about courts what's going on who's in control quién está controlando esto porque de repente nosotros we tend to lose a little bit of patience and we don't know and we start to blame y empezamos a echarle la culpa a nuestra abogada y empezamos a culpar los abogados que realmente nosotros con María Jones o los abogados de María Jones pues no tenemos el control we're not in control sometimes you know we do as much as we can hacemos lo más que podemos y este ya está donde podemos until we can do so este now saying that la información information right there the phone number 602-636-1200 and I want to invite everybody to comment to like to share to please if you have any questions write them down que nos escriban cualquier cosita que quieran saber alguna duda any doubts please comment below and we'll be able to you know kind of talk a little bit a little bit so let's see if we have any questions from the audiences claro claro así que si tiene alguna pregunta somos María Jones Law Firm y este el teléfono lo proporcionamos en las redes sociales Facebook Twitter Instagram vamos a comenzar so tell me a little bit about what you're saying court what's going on you know when a person is in court they're already in removal proceedings meaning that the government is trying to deport you back to your country ok entonces ahí va vamos a ser directos y claros estás en corte están por deportarte o están por decidir a dónde y si te van a regresar a tu país o de dónde eres ok and of course we as an attorney is like trying to really find the way to keep you in the United States and give you legal status ok y el labor de nosotros es buscar la manera de poder ayudarte y que no te deporten y buscarte un estado legal aquí en Estados Unidos para que puedas quedarte con tu familia que y si es importante que tengan un poquito de paciencia con los abogados what what happens in that process the process and I know it could be really really frustrating because the process can take anywhere from one year to five years and a un acuerdo legal con las cortes so when we talk about this process is that person esa persona is that are they held in a containment or no they are actually let's say we have immigration court in Phoenix okay if you are in Phoenix then you are free but you are still in removal proceeding that's where the confusion is you are not detain but you are in removal proceeding still the government is trying to deport you but you are free ok 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 Entonces, para aclarar un poquito, just to clarify, entonces una persona puede estar detenida o en proceso de deportación, puedes estar libre aquí en Phoenix, Arizona, puedes andar rondando, pero de todas maneras el proceso está ahí tarde o temprano, sooner or later, the process is, or you're going to end up being deported, right, Dennis? Or not, hopefully not. Entonces, no, I'm just clarifying like the status of a person that's, you know, about to be deported or in that process. So, in the meantime, paciencia, patience, patience, and here, so recently, we know that it's different, yes, different president, different administration, different rules. Bueno, ya como lo dicen y a lo mejor entienden, es diferente el proceso, diferente presidente, diferentes reglas, entonces siempre están cambiando y ellos como abogados aquí con María Jones, obviously you guys have to work with that. Well, you, it better, they better work with that. Right, you better work with that. Ellos tienen que trabajar con todos los cambios que se hacen cada vez. So, so is it good, I'm going to ask a question, ¿es bueno, is it going to be a good thing to re-elect? We'll see. Don't ask me that question, let's talk about procedure right now. Okay, okay, procedure, entonces, ¿qué sigue el procedimiento? Okay, so I know that, let's say, there's a case pending and it's been four years. Okay. So within four years, you probably notice two or three changes that could be completely opposite from each other. Okay, okay, entonces, en estos procesos, hay dos o tres algunas cosas, cambios que se han hecho y tú te vas a dar cuenta, o sea, vas a empezar a notar estas diferencias de leyes que se están tomando a cabo. So, people come to us and say, we're, a year ago, you told us it's going to be this way, now we come to you, it's going to be this way, what are you doing? Yeah, entonces, como dice ella, en un año pueden cambiar muchas cosas. El año pasado quizás llevaban un proceso ya con María Jones o los abogados de María Jones, y este año cambian las cosas y dices tú, oye, pero si tú me dijiste que iba a ser así, y ahora me lo estás cambiando, pero no es ella, right? It's not us, we are taking what the court is asking us to do, and the court is doing what the White House gets them to do. Yeah, no somos nosotros, son las cosas, la corte hace lo que la Casa Blanca les pide, como están cambiando las leyes, la legislación, así que sí les pedimos que entiendan un poquito el proceso, que no pierdan esa paciencia, no es María Jones Law Firm, son las leyes, the stuff that's changing, it's not here, it's sometimes not the court, but it's the White House. And I want to make sure that everybody knows that we do everything possible in the changes environment to make sure that you get the most benefit from the case, and so we can win the case, and we act in the best interest of you. Sometimes you don't even understand it. Why are we doing it a certain way? Because we work for you, and we want to do the best thing. Trabajamos para ustedes, aquí en María Jones Law Firm, trabajamos para usted, entonces nosotros siempre vamos a estar cuidando el interés, el mejor interés, lo mejor para ustedes, siempre vamos a buscar la manera más eficaz, más eficiente, la mejor manera de atenderlos en cuestión de cómo vienen cambiando las leyes, pero es por el bien de ustedes, por el bien del cliente, todo lo que hacen aquí en María Jones Law Firm es por ustedes. Hay dos casos que ahorita la tienen también un poquito preocupada, pero queremos explicárselos, queremos que nos entiendan, ella también de repente nos sentimos un poquito frustrados, pero queremos que quede claro aquí en el récord, a través del Facebook Live de María Jones Law Firm para todos ustedes, y recuerden, remember, si quieren comentar, si tienen alguna opinión, estamos libres, please comment, or if you have an opinion, or you want to say something, please leave your comments below. So, también recordándoles que lo que estamos hablando ahorita no es, es no legal advice, no es, it's not, we're talking about in general. Estamos hablando en general, ok, entonces el caso de esta persona quizás sea similar al tuyo, pero no es el mismo. I just want to clarify that all cases are different. So, if we're talking about one case, it's not, it doesn't mean that it's your case. It's your case, yes. We're talking about in general, absolutely, thank you, Edgar, it's not a legal advice, we're talking in general cases, if you want to talk to us about your specific case, please come to us. Sí, claro, si tú tienes un caso especial, si quieres saber específicamente de tu caso, llámanos, échalos una llamadita al 602-636-1200, y el teléfono lo están viendo también a través de la pantalla, hablen, hablamos su idioma, hablamos español, hay un bufet de abogados con María Jones, que lo entienden y conocen los casos, y van a tener la capacidad de orientarlos en la mejor manera. Let's talk about those cases. Ah, caray, entonces, en cuestión de, es como cerrar administración, o cómo sería nuestra productora, si nos puede ayudar en esa traducción, es administrative, closure, meaning that they put it like they're freezing the case, they're not like terminating the case, they're freezing, putting it all nice. Bueno, entonces es un caso, hay casos donde los cierran, casos cerrados, o hay casos donde los congelan, o sea, que están parados, están detenidos. It used to be, let's say, six, seven months ago, so the government and the judges were administratively closing almost every single case, meaning that they're not terminating, you're still on the hook, because every time they can go and reopen it. Okay, entonces, hace, you're saying how many years, six, six, no, months, seis a siete meses, o sea, más o menos, o sea, las administraciones de los gobiernos estaban cerrando algunos de los casos, pero, eh, quería decir que los, los paraban, pero los podían reabrir, so they could re-open, let's say, yes, podían reabrirlos cuando ellos quisieran, buena lengua, let's say, if you had DUI, you didn't have DUI before, you have it now, the government can come in and re-open the case, re-open your deportation. Claro, claro, entonces, si estabas en un proceso de deportación, lo detuvieron, dijeron, bueno, ya no, pasó algo, ellos regresan, abren el caso y otra vez entras en ese proceso de deportación. So, on the other side, so right now, this process is closed, they're not doing this anymore. Okay. And now what they're trying, to close every single case in court and terminate everything. Okay. But, not giving you status. Ah, caray. Entonces, ahora lo que está haciendo el gobierno, está tratando de cerrar, ya quiere cerrar todos los casos, ya, vamos, en la corte, son muchos casos los que tienen, quieren cerrarlos, pero en la manera de que el fin de ellos es no darte el estado legal aquí en Estados Unidos, ese es el fin de ellos, so that's what they're trying to do. That's what they're doing right now. They're doing it, lo están haciendo, o sea, entonces no están intentando, they're doing it. So, that's right, they're doing it. Let's say they're terminating your deportation proceedings, but they kick you out of court, but you still don't have any status, and unfortunately, if you have work permit, right now, it's very difficult to extend that or renew that work permit. Okay, entonces, lo que estamos hablando ahorita con María Jones, sí, son casos muy complicados, por eso hablamos, específicamente, si usted tiene un caso de estos, llámeles, porque los casos estos los están cerrando, no les están ni extendiendo a veces los permisos de trabajo. Ya. Entonces, puede ser un caso del que está sucediendo, lo que está pasando usted, pero por favor, infórmese al teléfono que está apareciendo en pantalla para conocer un poquito más el caso suyo. Si eso es una de las cosas que están cambiando, lo que están haciendo ahora las cortes. So, I'm telling, explain exactly what you're saying, that this is what's happening right now. And I know, let's say, your case was five years, so all these four years you were able to renew your work permit, and now sublet, boom, you're not able to, so they come to our office and say, María Jones, ¿qué pasó? No haces nada, ¿qué estás pasando? Sí, venías renovando tu permiso de trabajo, venías trabajando bien, venías, traías las cosas bien, pero de repente cambiaron todo y ahora los clientes o ustedes dicen, oye, ¿qué está pasando? ¿qué me pasó? Si yo venía bien. Entonces, en este caso, por favor, llámenos y vamos a ver cómo podemos arreglar esta situación. ¿Cómo podemos, you know, we're going to try to work as closely, as detailed, as precise as we can? En el caso, Edgar, there's one thing I want to tell you. We have so many amazing attorneys and amazing staff. Just trust us. If there is a way, we'll find a way. But don't be upset at us if we tell you the truth, because sometimes you don't like the truth. ¡Hándele, caray! Es cierto, a veces no nos gusta la verdad, pero aquí con María Jones hablamos con la verdad. Si hay un caso que de a tiro no se puede, le van a decir, confíen en ellos, tienen abogados expertos con varios años de experiencia, hablen con ellos, consulten con ellos. ¿La consulta es gratis? Sí. It's a free consultation, free to call, es gratis para echar esa llamada, no pierdes nada, you're not going to lose anything, a couple minutes, a couple, una visit, una cita con ella para que estudien su caso. Por favor, es importante que entiendan que ellos están tratando de hacer todo lo posible y están buscando las mejores maneras. Si es que hay una manera, lo van a lograr. Y sé que a lot de personas son frustradas. Y yo totalmente entiendo, pero es lo que, estoy frustrada así como tú lo estás en casita, con tu situación, ella también, todos los abogados con María Jones, porque están tratando de buscar, es esa manera de poder ayudarte, la mejor manera. Entonces, por favor, infórmate, si tienes otras preguntas también de otros casos, María Jones, el bufet de abogados que ella tiene, son especiales en immigration, ¿verdad? Especialistas en immigration y en inmigración, en casos inmigratorios, y también, de repente hay casos criminales también que atienden. Pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero ustedes infórmense, 602-636-1200. Por favor, de veras que le pedimos paciencia, que todos respiren, breathe, ¿verdad? Deep breath. Y todo, la verdad, yo personalmente les puedo decir, señores, que es algo que puede, como les digo, es algo difícil, las leyes cambian, los presidentes están cambiando, no son las cortes, no son los abogados, los abogados siempre, cada año se tienen que estar educando e informando. You guys, every year you guys have to be updating what's new, what's coming in. Every week, every day. Every week, cada día están cambiando las cosas. Tenemos dos comentarios. Uno es sobre las visas, you. Visa, you. Oh, yes, we love those visas. Come in and we'll help you. Okay. If we can. Te preguntan que si hay comentarios en las redes sociales, que si no, si lo haces, si lo trabajan con ellas, ¿verdad? Si trabajamos ahí con María Jones Law Firm, yes, llámenos para. There are certain requirements you have to meet, but the main one, you have to be a victim of a crime. Claro, claro, ya sabe que esas visas se dan si eres víctima de un crimen o algo así. Entonces, se requieren otras cositas más, pero hay que verlo con una llamadita, este, haga una consulta totalmente gratis. Good question. That means, like, people know what they're talking about. Oh, no, sí, claro. Good job. Y en el segundo, ¿qué hay otro comentario? Dice, ¿cómo puedo hacer que deporten a un indocumentado? Ah, caray, that's a, that's a, how, okay, here's a question. Okay. Somebody's asking, how can I have somebody deported? Oh, okay, where you can call White House and, or the ICE and report the name. Okay. So there is a procedure for every single thing. But that's not something that, well, that's not something we're helping, we try to, we want to keep people legalized, but, you know, there's something else, there's a procedure you call ICE, localize, and give the person's phone number, and then, okay, thank you for Thank you for the question, yeah. Yeah, así es. Los teléfonos los conocen, redes sociales, estamos activos, we're active on social media as well. Please, por favor, estamos informando, we're updating our social media every time as well with new stuff that's coming out. E informense en Facebook, Twitter, Instagram. Are you on Snapchat? Not yet? No, I'm almost done for this, Sergio, come on now. No, 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 no pictures. I need to deal with the bigger pictures. Eso, no hay tiempo para Snapchat, pero ahí estamos en las demás redes sociales. Facebook Lives, todos los jueves, we're going to be here next Thursday as well. Yes, and give us more questions, so if your question is picked, we can answer your direct questions. Así es, well, say it in Spanish now. Ah, así es, por favor. Si tiene preguntas, dudas, comentarios, y quiere que se las respondan a través de los Facebook Lives, próximo jueves, los vamos a esperar aquí también con María Jones, en María Jones Law Firm. Yo soy Edgar, agradecemos su tiempo, a todos los que nos están viendo en su momento, un abrazo muy fuerte y que le echen muchas ganas, suerte, éxito en su trabajo. I say, I'm good, I'm good, I'm good, I'm good, work, you know. Yeah, I'm good, 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 I'm good. Yo soy María Jones, en mucho gusto. Ah, bueno, chistes, ella se va a despedir, yo me voy. You say, you say goodbye, no? No, 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 I still need you right now, for now. Así que nos esperamos, María Jones, muchas gracias por esa información, llámenos a 602-636-1200, we'll see you next time, nos vemos. See you. Hasta luego. 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 Hasta luego.